Desde la clase de química conocen no sólo de las fórmulas y sus composiciones, sino también de los perjudiciales daños que algunas sustancias provocan a la salud. Es una de las estrategias educativas que facilita vincular este proceso a las realidades de nuestra sociedad en torno al consumo, la tenencia o el tráfico de drogas. Hemos conversado últimamente mucho sobre eso en todas las asignaturas, porque es algo con lo que tenemos que lidiar para así no caer en este tema que siempre conlleva cosas malas. Los trabajadores de la salud que muchas veces nos vienen y nos visitan en las escuelas, conversan con nosotros sobre lo malo de la droga, los síntomas que nos puede dar, como estrés, depresión, ansiedad. En la secundaria básica Fran País García, como en el resto de las instituciones educativas de Cienfuegos, existe un diagnóstico de los educandos que pueden ser propensos al consumo por determinados factores de riesgo. Y en ese sentido, aquí trabajan de manera integral para concebir un mejor manejo pedagógico del tema. Todo lo que tiene que ver de forma general de preparación del docente para enfrentar determinadas situaciones, para identificar determinadas conductas de riesgo desde el punto de vista de los padres, porque son los que están también vinculados a la crianza, por supuesto, de ese adolescente, en el marco de la comunidad, del hogar, y tienen también su intervención, y por ahí es fundamental la preparación. Nosotros en el sistema educacional nos apoyamos la resolución 15 del 2019, que la misma tiene actividades específicas y se trabaja mediante acciones para la prevención del consumo de drogas y otras sustancias. Pero desde el punto de vista como institución educativa, nos trabajamos de conjunto con órganos, organismos y organizaciones, destacándose el papel de la salud en la preparación a los educandos, a los docentes y a las familias. Cuba tiene una tolerancia cero al empleo de las drogas, pero no estamos ajenos que sí estamos expuestos al fenómeno droga hoy en Cuba. ¿Qué temas van a tratar hoy aquí específicamente? Bueno, vamos a estar trayendo el empleo y la comercialización del cannabinoide sintético, que es un nuevo tipo de droga que está circulando en el país y que se está introduciendo al país, y que es muy similar a la marihuana, lo que es de producción industrial. Y realmente es muy alarmado el sistema de salud, porque tiene con dosis muy pequeñas un nivel importante de sintomatología que lleva a ser grave y de reacciones adversas con solamente un pequeño consumo. Incorporan saberes para la vida desde instructivos aprendizajes, que en alianza con la salud pública hacen más eficaz la clase en función de una problemática social. Mayelin del Sol, Notisur.